El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno cerca de 62 millones de euros dirigidos a impulsar la formación de casi 15.000 personas en la región. En cuanto al primero de los asuntos relacionados con la formación profesional, la formación profesional para personas desempleadas, lo que en el argot de los centros de formación llamamos la modalidad 2, también en las delegaciones provinciales y en la consejería, es una resolución del Consejo de Gobierno de hoy por un importe que supera los 42,8 millones de euros y que va destinado a seguir ejerciendo ese trabajo de seguir formando a las personas desempleadas para que a través de la cualificación mejoren sus oportunidades de empleabilidad. Son becas que además se pueden anticipar en un 40% para aquellos participantes que tengan ingresos inferiores al 75% del IPREM y en acciones formativas de larga duración. Como decía anteriormente, y me detengo un poquito aquí, 6,45 millones de esos 42,8 millones son becas para manutención y transporte de las personas que asistan a estos programas formativos. El objetivo es que ninguna persona que se encuentre en situación de desempleo porque no cuente con la formación o cualificación necesaria pueda seguir estando en ese nivel de baja cualificación y, por tanto, sin acceder a un empleo. Patricia Franco ha detallado también la aprobación de la convocatoria de programas duales de FP para el empleo en sus cuatro líneas. Trabajan sobre dos ejes fundamentales. Uno, la formación profesional y, muy específicamente, la formación profesional para personas desempleadas y también programas duales, que es donde estamos trabajando en estos últimos años. Y otro, segundo, son tres asuntos, aunque hago un bloque completo de los dos relacionados con la formación profesional, personas desempleadas y programas duales. Y un tercer asunto que tiene que ver también con el favorecimiento del emprendimiento en nuestras zonas rurales a través de la continuidad de los espacios co-working. En su conjunto, los asuntos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno prácticamente rozan los 62 millones de euros dependientes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, concretamente 61,9 millones de euros. Por otro lado, ha informado también de la aprobación en Consejo de Gobierno de una inversión de 300.000 euros para apoyar el desarrollo de la actividad de los cinco co-working rurales. El segundo asunto también tiene que ver con la formación profesional para el empleo. En este caso, como les decía, son programas de formación dual. Aprobamos hoy en Consejo de Gobierno 18,7 millones de euros para programas de formación dual, que son el mejor modelo para conseguir la plena inserción de las personas que participan en estos programas de formación. Entre otras cosas, porque permite acceder a la formación, pero también a su vez realizar ya esos primeros trabajos en el ámbito empresarial con un modelo que es compartido, de ahí la palabra dual. ¡Guardia Civil! Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han desarticulado en una operación conjunta dos grupos criminales especializados en robos con fuerza en cajeros automáticos, mediante el uso de explosivos que fabricaban ellos mismos a partir de pólvora de petardos y otros artefactos pirotécnicos prensada en una cápsula metálica a la que denominaban petaca. Tres de los 23 registros realizados se han llevado a cabo en la provincia de Toledo, el resto en Málaga y Madrid. Billetes con titas de seguridad de los bancos, armas de fuego y munición, material de cerrajería, ropa de Policía Nacional o Guardia Civil son algunos de los efectos intervenidos. Además, se ha desmantelado una plantación de marihuana y se han incautado 112 plantas si se les imputan 15 hechos delictivos en los que sustrajeron más de 600.000 euros. Los investigados, que contaban con un amplio histórico delictivo, cometían robos con violencia simulando ser miembros de las fuerzas de seguridad, no dudando en detener ilegalmente a sus víctimas y empleando una violencia extrema. Trabajar al aire libre en plena ola de calor no será posible, al menos si la consecución de esas tareas puede causar riesgos para la salud de los empleados. Serán las propias empresas las que deberán establecer qué actividades quedarán vetadas en jornadas con excesivo calor y cuáles no. El Gobierno, por su parte, responsabilizará a las mismas si durante esta jornada laboral y bajo su criterio se produce algún accidente relacionado con las temperaturas. Preguntada por esto, la secretaria de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha explicado que la aprobación de este Real Decreto-Ley es un paso adelante. Venimos denunciando cada año más o menos 4.000 muertes en la totalidad del país de personas asociadas al calor, afortunadamente no toallas trabajadoras, estamos hablando de 4.000 personas de cualquier edad, pero muchos de esos trabajadores, muchos de esas personas son trabajadores, trabajadores que no todos tienen reconocido ese efecto sobre su salud como un accidente de trabajo, puesto que en ocasiones la parte de exposición al sol, el calor está en su jornada laboral, pero el daño se refleja cuando han vuelto a casa, cuando se van a sus domicilios y, por tanto, no se registra como accidente de trabajo, no se registra en esa sinistralidad laboral, sino que pasa a esas cifras de la contingencia común, a esas cifras que registra seguridad social como daños asociados al calor, pero no vinculados a un incumplimiento empresarial. Ahora sí que podremos tener esa seguridad con la entrada en vigor de esta norma. Desde comisiones obreras se congratulan que estas situaciones vengan amparadas por una norma, porque así los trabajadores tendrán más seguridad. La alcaldesa y candidata a la reelección, Milagros Tolón, visitaba esta mañana San Antón para compartir con los vecinos los diferentes proyectos que plantea en el barrio. ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué tal? Algunos de ellos ya en licitación, como el carril Biosaludable, que unirá la avenida de Madrid con la senda de Safón. Ya esta licitación de 1,9 millones de euros, casi 2 millones de euros, que va a partir de muy cerquita de la avenida de Madrid, que va a arreglar toda la zona, toda la rotonda del rotor, y que va a empalmar con la senda que tenemos en Safón. También ha destacado el proyecto de reforma que se llevará a cabo en los chalets del Parque de Integración con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. El arreglo del Parque de la Integración con 1,3 millones de euros, donde los chalecitos, que no solamente tiene la Federación de Asociaciones de Vecinos, sino también tienen muchas asociaciones sociosanitarias de la ciudad de Toledo, van a estar, como digo, muy pronto, con ese proyecto que vamos a hacer, muy pronto arreglados y modernizados, con criterios de sostenibilidad y también de eficiencia energética. En la visita de hoy también ha supervisado, como ha quedado, el nuevo pavimento de las calles aledañas a la avenida de Madrid, como el Callejón de Obras Públicas o Recodo del Pinar, donde su gobierno ha invertido un medio millón de euros para renovar las calzadas que estaban deterioradas con el paso del tiempo. El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha propuesto una batería de medidas, según ha dicho, valientes, para acabar con los problemas de movilidad y atascos en Toledo, que se concretan en ampliar y mejorar las frecuencias de los autobuses urbanos, adecuar las rutas a la nueva realidad de movilidad en Toledo y la gratuidad del transporte público para todas las edades y en todas las líneas en horas punta. Velázquez ha lamentado el inmovilismo y la falta de ideas del gobierno del Partido Socialista en Toledo, porque, en palabras del candidato, después del traslado del hospital desde el barrio de Palomarejos a Santa María de Benquerencia, la movilidad en la ciudad ha cambiado de manera muy importante y, sorprendentemente, esto no se ha tenido en cuenta a la hora de modificar las rutas y frecuencias en las líneas de autobús. Carlos Velázquez ha advertido que su partido es la única opción política que tiene una propuesta concreta para mejorar la movilidad y solucionar el problema de los atascos. El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Toledo presenta el programa de esta formación en lectura fácil. Queremos que todo el mundo tenga esa libertad para elegir y, para eso, la única manera es que los programas estén en lectura fácil y sean comprensibles por todos. Además, se compromete a impulsar la inclusión desde distintas áreas de gobierno. La ayuda del cuidador, ¿verdad?, entre otras medidas, porque no solamente se trata de atender a las personas que necesitan un apoyo, sino también cuidar a aquellas personas que están atendiendo a otros. Ha recordado que convocará regularmente el Consejo de Políticas de Discapacidad y dará mayor participación en áreas de gestión municipal claves para el colectivo como obras, deporte, ocio o cultura. Que queden claras algunas cuestiones. La candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo, Inés Canizares, ha explicado que el traslado del Hospital Virgen de la Salud ha supuesto pérdidas millonarias para los comerciantes de Palomarejos. Hoy, el barrio de Palomarejos es un barrio deprimido. Para la candidata, la clave para incentivar el consumo local es... Que el ayuntamiento sea el lugar de un obstáculo, sea un amigo. Asimismo, Canizares aseguró que desde Vox se impulsarán campañas de promoción del comercio local, incluyendo incentivos fiscales y reduciendo el entramado burocrático. Aquí, dentro de poco, se derribará el Hospital Virgen de la Salud. Chema Fernández, candidato a la Alcaldía de Toledo por Unidas Izquierda Unida Podemos, ha expuesto varias ideas para revitalizar Palomarejos. Entre ellas, la creación de una ciudad deportiva en los terrenos donde se ubica la Escuela de Gimnasia Rítmica, la construcción de vivienda protegida en el solar público del Hospital Virgen de la Salud. Pisos con algún tipo de protección capaz de ser asequibles, asumibles y accesibles para el pueblo trabajador. Así como eliminar la ordenanza reguladora de aparcamiento en todo el barrio. El presidente autonómico y candidato a la reelección, Emiliano García Paje, ha reiterado esta mañana su compromiso claro de congelación de la presión fiscal de cara a la próxima legislatura. E incluso vamos a seguir ahondando en deducciones no dirigidas al mundo mundial, sino dirigidas claramente a fines sociales. García Paje ha subrayado que en Castilla-La Mancha tenemos las zonas de España con menor presión fiscal. Es ahora mismo la zona de España, la zona de despoblación de Castilla-La Mancha, con una ley pionera que hemos aprobado y con las deducciones fiscales que hemos aprobado, que nos permite la ley del Estado. En Castilla-La Mancha tenemos ahora los espacios, las zonas de España con menor presión fiscal. Desde Ocaña, el candidato a revalidar la presidencia de la Junta a partir del 28 de mayo, ha garantizado que continuará llegando a acuerdos con empresarios y sindicatos. Los próximos cuatro años voy a volver a pactar la política fiscal con empresarios y con sindicatos. Hemos llegado a 25 acuerdos con empresarios y sindicatos. Pero el más importante, es más, el primero que quiero firmar con ellos, nada más revalidar la presidencia de la comunidad autónoma, es un compromiso a favor del empleo, un compromiso a favor de la atracción de empresas y desde luego un compromiso para que la política fiscal en esta región no sea un problema para nadie, solo sea un medio de financiar los servicios públicos para todos, manteniendo la baja entre las más bajas de España. Esta vez en la localidad de Seseña, el candidato socialista ha asegurado que si sigue gobernando, se va a obcecar en llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para conseguir la conexión del barrio residencial El Quiñón de Seseña con la A4. Es una cosa de broma no hacerla, que depende de que haya entendimiento institucional. Si quieren, está dispuesta la Junta de Comunidades a poner el dinero para que se haga la obra. El candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado su intención de suprimir todos los impuestos vinculados a la compraventa de suelo industrial para fomentar la creación de nuevos desarrollos industriales y alentar la llegada de nuevas inversiones a la comunidad autónoma. Ya sea entre particulares o ya sea en relaciones con la Administración, toda compraventa de suelo industrial para la generación de nuevas incorporaciones a actividades industriales o para la ampliación de industrias y asistentes va a estar exenta de impuestos. Así lo ha anunciado Núñez este martes durante su visita a una empresa de Egin. La idea es, ha explicado el candidato, No vamos a cargar con nuevas figuras impositivas cualquier tipo de compraventa de suelo industrial. Todo ello enmarcado en una estrategia clara dedicada a mejorar el suelo industrial, modernizándolo y a generar nuevos espacios. Si Ciudadanos es clave para conformar la próxima mayoría de gobierno en Castilla-La Mancha, impondrá una rebaja de 10 puntos en el IRPF a partir del segundo hijo y a todas las familias monoparentales. Además, habrá bonificaciones en la renta por actividades extraescolares, transporte escolar y comedor. Así mismo, las plazas para educación infantil no tendrán coste y los padres podrán elegir la escuela que deseen. Son algunas de las medidas avanzadas por la candidata de la formación naranja, Carmen Picasso, centradas en la clase media y con el fin de eliminar obstáculos para las familias y fomentar la natalidad. A este respecto, la líder de Ciudadanos ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en la que más han caído los nacimientos en los últimos tres años. Para Ciudadanos es esencial centrar su acción política en la realidad que viven miles de familias en Castilla-La Mancha, con medidas sensatas que supongan una ayuda real y efectiva en el día a día. El candidato de Unidas Podemos a la Junta, José Luis García Gascón, ha indicado que el hecho de que puedan entrar en las Cortes, tal y como refleja el sondeo del CIS, muestra la necesidad que tiene la ciudadanía de un cambio progresista. Somos la única fuerza que nunca vamos a facilitar, ningún tipo de acuerdo ni de gobierno en el que participe por activa o por pasiva la derecha. La formación morada ha recordado hoy que quiere recuperar los servicios hospitalarios ahora externalizados y sus trabajadores será personal laboral. 10.000 visitantes pasaron del 10 al 15 de mayo por la Feria del Libro de Toledo, un evento que en su 18 edición ha visto incrementado el público en un 10% con respecto al año pasado. Además, las ventas de libros han crecido también con respecto a 2022 un 12%, según los datos facilitados por la Asociación de Libreros de Toledo. Hay que destacar también la cabida que han tenido 60 representaciones de libros, 80 firmas de autores en las casetas y espacios que se han habilitado. El concejal de Cultura, Teo García, ha puesto en valor además lo que representa la Asociación de Libreros en Pro de la Cultura de la Ciudad, posibilitando la dirección técnica de la feria junto al Ayuntamiento para hacer de la Plaza de Socodober un lugar de encuentro entre editoriales, libreros, autores y lectores. Recordar que esta 18 Feria del Libro de Toledo ha durado un día más que en la edición pasada, además de contar con un mayor número de libreros y editoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!